No hay palabras exactas para describirlo, esto se ve reflejado en sus ojos. Mujeres que han convertido la maternidad en un motor de vida. Carolina recuerda el momento exacto en el que se convirtió en madre. Pese a que han pasado los años, el sentimiento de alegría lo recuerda, esa sonrisa la delata. Yo sentí mucho gusto, sentí algo, dije, ay, voy a ser mamá. Y ya cuando empecé a sentir a la criatura en mí, uy, dije, ¿qué es esto tan bello? Sí, no, 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 es lo máximo. Para mí fue lo máximo. Y más que no sentí dolores, yo oigo a mamás que, ay, que me duele acá, que me duele allá. No, yo nada, yo hasta que vi que iba creciendo mi criatura, dije, ay, pues creo que sí, que sí estoy embarazada. Tiene dos hijos y cuatro nietos. Los hijos son para educar y los nietos para consentir a segura. Hablar de ellos ilumina sus ojos. Y es que no hay amor más sincero que el de una madre. Y aquí, el claro ejemplo. Porque ves el fruto de lo que tuviste y ya multiplicado es lo máximo. Verlos crecer, encaminar sus vidas hasta que son adultos es todo un reto. Carolina manifiesta que ha sido su más bella experiencia. Hace cuatro años, Iracema escuchó la noticia. Festejó con sus seres queridos. Tendría la dicha de ser madre. No esperaba que sería un regalo doble. Pensó que no estaría preparada. Quería ser madre, pero nunca imaginó el resultado. Sí. Es como volverte a enamorar. No sé si en el cielo hay muchos ángeles. Aquí tienes dos, entonces es como un pedacito del cielo. El camino apenas empieza. Sabe que será un gran reto. Pero sus sueños se ven realizados en estas dos pequeñas. Sus sonrisas son su alegría. Despertar cada mañana y verlas a su lado es el mayor regalo. Para ella, cada día es un festejo. Cada día es un nuevo aprendizaje. El 10 de mayo parece ser todos los días en su vida. Y esto se ve reflejado. ¿Quieres mucho a tu mami? Sí. ¿Por qué la quieres mucho? Porque con todo el corazón. El ser madre es un sentimiento propio. Cada mujer lo experimenta de manera distinta. Un reconocimiento a todas ellas que han forjado la vida de hombres y mujeres. Que tienen la dicha de vivir esta experiencia. Y que han sido la cabeza de tantos hogares. Con imágenes de Alberto Portela, Carolina García, Noticieros Televisa. Sí, sí, la verdad, mamá.